ahora ahora aquí dice que si quiere que automáticamente suba sus fotos y videos al OneDrive y así se pueden mirar desde otros computers con su cuenta de OneDrive si, entonces déjalo así y esto para dejar que Cortana funcione personalizadamente y que sus preguntas sean relevantes que van a ir recogiendo información incluyendo su localización y a donde va vaciando y sus contactos y su manera de hablar y cómo escribe y cosas así y lo que busca para así tener un historial de comunicación y mensajes y en esta manera entonces Cortana va a saber qué le sirve, qué encontrar y ahora dice casi estamos terminados ¿Qué pasó lo que buscamos?